Hola mi queridísimo Géminis, bienvenido de nuevo a mi canal, hoy quiero compartir contigo tu lectura semanal, antes de comenzar quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Géminis que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible, si acabas de llegar a mi canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz, así que mi queridísimo Géminis millones de gracias de corazón, dicho esto que es lo más importante para mi quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Géminis, pero si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso para ti, que tus guías, tus ángeles y el universo quieren mostrarte, esta lectura es para Géminis de Sol, Luna, Ascendente y Venus, el Sol es tu esencia, la Luna tus emociones, el Ascendente como te muestras o como te ven los demás y Venus el amor que recibes que das o te das a ti mismo, por eso mi queridísimo Géminis es muy importante que también se que es la lectura de tu Ascendente para así complementar esta, vamos a ver que te quieren decir las cartas para esta semana, esta semana del nuevo, del comienzo del nuevo año astrológico, del comienzo de la primavera, una cartita, fíjate ya se quiso voltear, en la mesa se nos queda, fíjate el 3 de bastos, mi queridísimo Géminis, esta carta maneja la energía de Libra, de Aries y de Sagitario y nos viene a decir, pues fíjate que tienes visión de futuro, mira como está dándole con la varita al agua, no, es como que tienes que mirar las cosas desde fuera, meditar en la situación en la que tú te encuentras para poder progresar hacia esos planes de futuro que tienes, mi queridísimo Géminis, esa es la lectura que nos va a guiar, perdón, esta es la carta que nos va a guiar tu lectura esta semana, en la base se nos queda, fíjate el caballo de oros, mi queridísimo Géminis, esta carta, el caballo de oros maneja la energía de Tauro y de Virgo, este caballo es un caballo fiel, es un caballo testarudo, precavido, trabajador, ¿vale? este caballo le cuesta mucho llegar a la meta, pero al final lo consigue y llega, es como que te está diciendo que vas a llegar a la meta durante este mes, durante estas semanas, ¿vale? como que tienes que planificar ese viaje o esa visión de futuro que tienes y ser tenaz, realista y trabajar para llegar a ella, vamos a ver que nos quieren seguir diciendo para ti las cartas del tarot, una cartita para Géminis, por favor, ahí está, fíjate la carta del loco, mi queridísimo Géminis, una cartita para Géminis, por favor, ahí está, otro arcano mayor, la carta del ermitaño, una cartita para Géminis, por favor, ahí está, se volteó, el dos de oros o de pentáculos, una cartita para Géminis, por favor, ahí está, el nueve de copas, una cartita para Géminis, ahí está, y el caballo de espadas, en la base se nos queda, fíjate, la carta del diablo, otro arcano mayor para ti, mi queridísimo Géminis, esta carta maneja la energía de Capricornio, y nos viene a decir, pues, que tienes ataduras en estos momentos, dependencia, que a lo mejor estás sufriendo, pues, pensamientos negativos o relaciones tóxicas, ¿vale? Esta carta nos viene a decir que ataduras te estás poniendo a ti mismo, mi queridísimo Géminis, y que tienes que hacer esa reflexión sobre la situación actual en la que estás viviendo, ¿vale? Porque luego empezamos la lectura con la carta del loco, y fíjate como el caballo de oros, ese caballo tenaz que siempre llega a la meta, está como dándole el oro al loco, ¿no? Esta carta, la carta del loco, nos viene a indicar, pues, que va a haber una mudanza, quizás nuevos comienzos, que tienes que dar ese salto de fe, hacia donde tú quieres ir, dar un paso hacia adelante, ¿vale? Que te viene esa nueva aventura, pero que tienes que agarrar esa confianza para salir del sitio donde te has metido, porque todo va a salir bien. Luego nos sigue la carta del ermitaño, y fíjate cómo está alumbrando el ermitaño a la carta del loco, ¿no? Esta carta, la carta del ermitaño, maneja la energía de Virgo, y nos viene a decir, pues, que tienes que hacer esa introspección, buscar la respuesta en tu interior de qué es lo que tú quieres, busca el sentido de tu vida, mi queridísimo Géminis, porque el ermitaño está aquí para darte, para empujarte hacia ese salto de fe, hacia ese nuevo comienzo, hacia esa mudanza, hacia esa nueva aventura, mi queridísimo Géminis. Porque luego seguimos con el 2 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Virgo, de Libra y de Acuario, y nos viene a decir, pues, que ahora mismo tienes muchísimas cosas a la vez en tu vida, ¿vale? Que tienes que estabilizarte, pues, quizás por eso te está diciendo que ahora mismo tienes un poquito de dificultad para estabilizarte, y nos ha salido la carta del diablo también para decirnos eso, ¿no? Para que te plantees qué es lo que tú quieres y en qué vida, qué vida que es la que tú quieres llevar, ¿vale? Y esta carta nos viene a decir eso, que tienes un equilibrio un poco dificultoso en estos momentos, ¿vale? Pero que tienes que ser flexible y encontrar ese equilibrio para así lograr el éxito. Porque fíjate cómo está dándole la espalda a la carta del ermitaño y él le está mirando al ermitaño, como que está buscando ese equilibrio en su interior y el ermitaño te está empujando a dar ese salto de fe para llegar a ese triunfo, a lo que tú quieres, a ese proyecto donde tú quieres llegar. Porque fíjate que luego seguimos con el 9 de copas. Esta carta, el 9 de copas, maneja la energía de acuario, de escorpio y de pistis y si tú haces todo ese trabajo interno, haces toda esa introspección, pues vas a sentirte muy satisfecho o satisfecha de los logros que vayas a conseguir porque esta carta nos da el éxito, nos da el placer de lograr lo que queremos, la abundancia, la satisfacción. Es como que tus deseos serán cumplidos. Porque luego seguimos con el caballo de espadas. Esta carta, el caballo de espadas, maneja la energía de Aries y tu energía, mi queridísimo Géminis. Y nos viene a decir que este caballo es el más tenaz de toda la baraja del tarot. Se lanza por lo que desea, es valiente, lógico, crítico, ¿vale? Es que persigue su propósito. Es como que es una persona que habla muy clara y con autoridad y viene a empujarte hacia el éxito. Porque fíjate que han quedado los dos caballos aquí. El caballo de oros y el caballo de espadas. Vamos a ver qué más nos quieren decir para ti las cartas del tarot. Una cartita para Géminis, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Géminis, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like. Ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. El seis de espadas. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Otro arcano mayor. Nos han salido cuatro arcanos mayores para ti, mi queridísimo Géminis. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. El seis de bastos. Nos han salido dos seises, o sea, el seis va a ser importante en tu vida, lo vas a ver, no sé, quizás el mes seis pegues ese cambio, ¿no? En el mes de junio pegues ese cambio que tú necesitas y que ahora estés trabajando en ello, ¿vale? O el día seis es importante. O quizás estés viendo muchos seises en tu vida en estos momentos. En la base se nos queda, fíjate, el tres de bastos. Mi queridísimo Géminis, nos han salido muchos bastos en tu lectura. Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Esta carta, el tres de bastos, maneja justamente la energía de Libra, de Aries y de Sagitario. Esta carta dice que necesitas una visión de futuro, que necesitas planificar ese viaje, esperar para progresar esos planes futuros que tienes, ¿vale? Que tienes que tomar distancia y tiempo y ver las cosas desde fuera y en paz y meditar esas situaciones, porque fíjate cómo le está dando la espalda, ¿no?, al diablo. Como que tienes que meditar esas situaciones, esas ataduras, hacer esa reflexión, que tienes en estos momentos para quitarte todos esos pensamientos negativos para avanzar hacia adelante. Porque con la carta del loco, ese salto de fe, esa mudanza, esos nuevos comienzos que te llegan y la carta del ermitaño, esa introspección, ese trabajo, esa luz que te va a empujar, que tienes que mirar dentro de ti, nos sale el seis de espadas. Esta carta maneja la energía de Capricornio y nos viene a indicar que va a haber un viaje físico o interior. Quizás esa mudanza te haga cambiar las cosas de perspectiva, ¿vale? Es como que esta carta te está empujando a avanzar, a mejorar, ¿vale?, a recuperarte. Es como que aún sigues aferrado o aferrada, pues un poquito como que sientes melancolía de las cosas que puedas dejar atrás, melancolía por el pasado, pero que tienes que avanzar. Esta carta te viene a eso, a empujar. Porque con el dos de oros, ese equilibrio, ese equilibrio que no encuentras, el ser flexible para llegar a ese éxito, nos sale la carta del sol. Esta carta nos viene a dar grandeza, vitalidad, seguridad en ti mismo, mi queridísimo Géminis, para llegar a ese éxito. Te viene a dar optimismo y es una carta de muy buen augurio. Es que confíes en ti. Para así poder llegar con ese nuevo 9 de copas, la satisfacción de haber conseguido lo que tú querías y ese caballo de espadas, agarrar esa determinación para alcanzar la meta, para lanzarte a por tu propósito, nos sale el 6 de bastos. Esta carta maneja la energía de Leo y de Aries. Hay mucha energía de fuego en tu lectura, mi queridísimo Géminis, pero es normal, porque acabamos de pasar la luna nueva en Aries, entramos en el mes de Aries y Aries es un signo de fuego. Es normal que nos salgan muchas cartas con mucha energía de fuego. Esta carta nos viene a decir que si tú haces todo eso, va a haber éxito, va a haber un reconocimiento social y que vas a encontrar la victoria externa y material. Como que vas a llegar a ese deseo del éxito porque fíjate cómo está mirando al diablo, como que tienes que quitarte todos esos pensamientos negativos, todas esas adaptaduras que no te dejan avanzar. Vamos a ver qué nos quieren decir para ti el oráculo del amor. Una cartita para Géminis, por favor. Si esta lectura, mi queridísimo Géminis, te está gustando y está resonando contigo, te agradecería que te suscribieras y que le dieras a un like, ya que haciéndolo me haces muy feliz y me ayudas a seguir subiendo estos vídeos. Muy bien, una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. En la base se nos queda amor no correspondido y te dicen no hay suficiente química para que esta relación dure, mi queridísimo Géminis. Pues si estás en una relación, pues a lo mejor es tu pareja, no te corresponde como tú quieres, no te corresponde de una forma que tú necesitas, ¿vale? Entonces como que ese amor pues no es correspondido y tienes que dejarlo marchar. A lo mejor son esas ataduras que tú ahora mismo sientes y que no te sientes a gusto con ello, ¿vale? Pues entonces déjalo marchar. Bueno, pues que el universo te traiga otra cosa mejor, ¿vale? Si tú no tienes pareja y has conocido a una persona en estos momentos así un poco pues que está entrando en tu vida, pues tampoco vas a ser correspondido o correspondida a mi queridísimo Géminis. Entonces es mejor disfrutar el momento pero no atarte a ella y dejarlo marchar. Porque con el seis de espadas, ese cruzar la orilla, ese dejar atrás, toda esa melancolía, ese avanzar hacia adelante y la carta del sol, el buen augurio, la grandeza, la vitalidad para alcanzar tus sueños, no sale, merece la pena esperar. La sincronización divina actúa en su vida amorosa. O sea, merece la pena esperar a que lleguen esos cambios, merece la pena esperar a que esa persona que realmente es para ti llegue a tu vida si aún no la tienes, ¿vale? Y si la tienes, pues que tienes que esperar a que todos esos cambios se lleven a cabo, pero tienes que comunicarlo con tu pareja y estar los dos en consonancia para ir hacia un mismo lugar, ¿vale? Porque con la carta del sol y la carta del seis de bastos, ese triunfo que te va a traer ese cambio de vida, ese salto de fe, esa mudanza, ese nuevo, nueva vida, nuevo proyecto, no sale, déjelo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. O sea, lo que te están diciendo es que no intentes pues con esos pensamientos negativos, bloquearte esos cambios, sino deja que todo fluya, que fluya hacia ese triunfo, que deja que todo llegue a su fin de una forma o de otra, ¿vale? Mi queridísimo Géminis, si es positivo, pues muy bien, pero si es negativo, pues lo dejas marchar, lo perdonas, le das las gracias por la enseñanza que te ha dado y a otro camino, mi queridísimo Géminis. Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti las hojas de té. Una cartita para Géminis, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, hombre justo, ¿vale? y nos viene a decir tratos o relación con un hombre rubio, con el pelo gris o blanco. Esto es lo... En otra lectura me ha salido, pero justamente lo contrario, ¿no? La mujer justa. Ya sabéis que aquí no manejamos energías y no manejamos géneros, así que puede ser tanto un hombre como una mujer que te vaya, se vaya a presentar en tu vida y que te vaya a proponer un trato o una relación de esas características, ¿no? Pues rubio con el pelo gris o con el pelo blanco y que eso, pues ese trato o esa relación fluya. Porque luego con la que merece la pena esperar y que deja que fluyan las cosas por sí solas y que lleguen al puerto que necesite el universo para ti, nos sale puente roto, ¿vale? Esta carta nos viene a decir resultado fallido con un problema. Pues quizás en ese problema que te has visto envuelto o que te ves envuelto ahora mismo mi queridísimo Géminis, pues el resultado pues como que no va a ser lo que tú esperabas. Por eso tienes que esperar a que todo vaya a fluir porque fíjate que nos ha salido así como que en línea, ¿no? El 3 de bastos que te viene a traer esa visión de futuro, esa planificación, ¿vale? El 2 de oros que tienes que encontrar ese equilibrio, esa flexibilidad, porque quizás ahora mismo tengas muchas cosas en la cabeza y en la carta del sol, ¿no? Esa carta que te trae esa grandeza, esa vitalidad, esa seguridad, esa realización de tus sueños, pero que ahora quizás no sea el momento. Por eso tú nos sale el resultado fallido pues con un problema que se te pueda presentar en estos momentos. Pero quitando esto, lo demás nos ha salido muy positivo, lo único que tienes que dejar esos pensamientos negativos, esa gente tóxica, esas ataduras, mirarte qué es lo que no te deja avanzar hacia adelante y pegar ese gran salto de fe porque las demás cartas nos hablan de triunfo para ti, mi queridísimo Géminis. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte. Si esta lectura te ha gustado y ya ha resonado contigo, te agradecería que me dieras a un like, te suscribieras y lo compartieras con quien tú creas que lo necesite. Muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. Lo que no haya resonado contigo, mi queridísimo Géminis, pues envíalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Así que millones de gracias, mi queridísimo Géminis, te envío muchísima luz para que encuentres esa fe, pegues ese salto de ese nuevo comienzo, hagas esa introspección, encuentres esa luz, te quites todas esas ataduras y que el universo te provea de éxito. Que pases una feliz semana, nos vemos muy pronto.